Hola a todos, muy buen día, gracias por acompañarme nuevamente en esta videocolumna semanal, sin embargo, y el día de hoy quiero abordar con ustedes un tema toral y fundamental que habla sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. El jueves pasado, el jueves 7 de diciembre, acudí y me invitaron a un panel en el TEC de Monterrey en donde presentó el joven maestro Gabriel Rojas Salazar un estudio sobre los órganos de entidades de fiscalización y en ese estudio muy interesante que realizó y que lo pueden ver en redes sociales, lo tuiteé en mi X, como le llaman en mi Twitter, y de todos modos les voy a poner al final de esta sesión o ya cuando esté publicado las ligas, porque vale la pena que lo escuchen, estuvimos ahí tres expertos hablando o comentando este estudio y las conclusiones generales que se obtuvieron o que dijimos, ¿no? y que por supuesto cada uno en el ámbito de respeto y de su competencia habla de no solamente de la ineficacia, ¿no? de cómo este sistema que lleva más de ocho años tratando de hacernos creer que algo ha hecho de cierto, pues simple y sencillamente se quedó en la nada, en una hipótesis y si ustedes o yo lo asimilaramos a un niño, ¿no? que nació hace ocho años y que a los ocho años está inmóvil, no camina, no habla, no dice nada, pues entonces sabríamos que debe modificarse, debe visualizarse en otra instancia, ¿por qué? porque de los resultados muy interesantes que muestra este estudio pues no nos dice algo que no sepamos los que hemos estado en las entrañas de estos sistemas y de estas simulaciones a partir de su creación en la cual, si yo recordar algo relevante en su creación sería cómo las castas divinas que se peleaban la tutorialidad o ser los padres de esto pues simple y sencillamente quisieron obtener una preventa más colocar sus alfiles, colocar personas en los cargos, ciertos cargos cómo se negocian, todos se negocian, nada realmente es transparente y es la otra paradoja, o sea, todos tienen un interés y esto hecho por el traste de este sistema decíamos los expertos que participamos en el panel que estos lazos indisolubles de cooptación, de deshonestidad han dado al traste con las pocas instituciones que en su momento se crearon con la finalidad de realmente abonar a favor de la transparencia de la fiscalización, de la rendición de cuentas y ahora, pues simple y sencillamente se han convertido en un instrumento más que si gastan más, eso fue un dato bien interesante, ¿no? se volvieron no solamente opacos sino derrochadores fíjense, los resultados, los hallazgos arrojan que la mayor parte y si no es que el 99% de estos entes de fiscalización en todo el país, las entidades de fiscalización superior la auditoría superior de la federación y cada uno de los estados no solamente son opacas, sino que gastan más de lo que les presupuestan y de lo que les autorizan, entonces déjense de ese derroche súmenle, yo nada más diría de lo detrás superior de la federación 3 mil millones en casi 6 años, 18 mil millones traidos a la basura súmenle lo de cada entidad federativa y ahí diría uno, ¿cómo pueden gastar más de lo que les asignan? ¿quién se los autoriza? esos son los que vigilan a otros, bueno, pues ahí hay una de las primeras respuestas que solitas cantan, esta irresponsabilidad compartida porque no solamente son las cuotas que se han impactado sino estos principios de la monopolización o el monopolio de las observaciones que ha consistido a partir de 2018 que las pandillas de los diferentes partidos políticos se apropiaron de la auditoría superior de la federación y la dinamitaron en su moral y en su autonomía y especialización técnica pues que lo que ha sucedido son las negociaciones de las observaciones y cómo se van premiando los que sí entran a los negocios entonces resulta que hay un top 10, leía yo en prensa y ustedes pueden googlearlo ¿quién es el top 10 de los que no tienen observaciones? y ahí salen Querétaro, Zacatecas me parece que salía también Sonora bueno, entonces se vuelve como ¿quién premia? ¿qué facultades tiene la Auditoría Superior de la Federación? para poder etiquetar o ponerle la estrellita de que no tienen observaciones no solamente no la tiene, no audita, no revisa y no podría en el entorno de su alcance y fiscalización regalar esos reconocimientos que bueno, que no son regalos son intercambios de servicios de una manera muy educadamente dicha esto me lleva a plantear como lo hice en ese foro que es tiempo de cambiar tiempo de irrumpir, de hacer en este nuevo entorno que se viene para los cambios gubernamentales de presidencia de la República del año entrante yo no voy a dejar de insistir la necesidad de hacer un cambio fuerte definitivo en lo que es la fiscalización y remisión de cuentas necesitamos una entidad muy parecida en relación a la autonomía en relación al expertise técnico que pueda auditar en cualquier tiempo forma, momento a los tres poderes en todos los en todo el país no solamente a nivel federal a nivel estatal porque sí he visto publicado varios estudios de corrupción que incluso no estudios investigaciones de corrupción que incluso esta semana hubo otro más publicado pero a mí me llama la atención el sesgo el sesgo de que únicamente sacan estudios o investigaciones sobre el poder ejecutivo y los demás poderes no tienen corrupción y los estados de la República y entonces ese sesgo no permite ver el escenario integral y por supuesto si tenemos entidades de fiscalización sin autonomía plena sin independencia de acción con personas deshonestas tenemos gobiernos sometidos hace unos días apenas renunciaba el auditor superior del estado de Campeche para sumarse para explicar el proyecto de nación o el proyecto del partido político de la gobernadora eso no es esto no nos espanta a mí no me espanta o sea van por lo menos diciendo con la cara de frente ¿no? lo que se han hecho muchas veces todos están colocados a modo y ninguno en su momento va a hacer la revisión que debiera ser se vuelven cajas de resonancia se vuelven una bolsa de trabajo y estos lazos indisolubles de cooptación de inanición de todas esas cuestiones ad eternum porque pareciera decían es que no se ha consolidado no, no se va a acabar de consolidar nunca no podemos esperar eternamente que las personas que son las responsables de las instituciones de fiscalizar y rendir cuentas decidan hacer lo correcto y a lo que están mandatados entonces algo importante es que estos rezagos intencionales el abandono de la fiscalización todo este abandono de estas instituciones que tendrían que rendir cuentas que tendrían que fiscalizar que tendrían que auditar pues simple y sencillamente se han vuelto a dormir o a hibernar y un sistema que está diseñado o estaba diseñado para una coordinación pues no tiene razón de hacer porque estos procesos están no solamente viciados por quienes están a cargo sino porque hay compromisos que han sido claramente revelados y que estos procesos si las instituciones de manera autónoma fueran éticas y funcionales ni siquiera se necesitaría el sistema entonces cada uno ha fallado ha dejado de servir ellos seguramente se deben de felicitar por esto porque al hacerlo están cumpliendo con quien tienen esa ese compromiso más no con los ciudadanos y si no funcionan de una manera autónoma no podemos estar esperando o seguir esperando pensando que ahora sí el siguiente sexenio que ahora sí como creo que es una canción de Chava Flores ¿no? no el concepto es que se va a hacer para de veras quien desee modificar y abatir la impunidad lo haga pero lo haga con instrumentos de derecho y aplicando el derecho con la eficiencia con la prontitud necesaria seguramente habrá consecuencias de índole jurídico y solito solito podríamos ver cómo se reduce la corrupción pero mientras la vida pública está en proceso y en proceso de construcción y cada vez que escuchamos el tema de que ya vamos ahora sí de veras a irnos en serio contra la corrupción todos los demás simple y sencillamente generamos una sonrisa pues significa que van a persistir las banderas políticas y esos vacíos que son llenados por los delincuentes políticos delincuentes políticos estados sin observaciones es un fiat es una autorización de robo se llevan las participaciones yo no me puedo explicar cómo estados que estaban en observaciones automáticamente por cierto en este mes y el pasado nos dejaron con ser observaciones también ahí está Tamaulipas o sea uno dice cómo y la universidad y ya renunciaron bueno el monopolio de la fiscalización sigue en manos de los partidos políticos mientras nosotros no hagamos algo en serio mientras las personas que vayan a tomar el orden no quieran realmente tomarse en serio esto vamos a seguirlo padeciendo y cada día que pase y cada sexenio le vamos sumando otro sexenio adicional para que podamos vivir en un mundo sin corrupción yo les invito a todos aquellos interesados los que quieran hacer sus propios datos reflexiones a que puedan leer este estudio que está en el sitio déjenme decirles en qué sitio está en el sitio no me lo sé de memoria permítanme permítanme en el TEC muy interesante pero aparte de esto lean todo lo que puedan hay que enterarnos tenemos que ser un país de gente informada difundir y divulgar en mi Twitter que es mbuchain voy a voy a poner el sitio que es ITAC TEC y en esta iniciativa de transparencia anticorrupción y digitalización pueden encontrar esta información y también en el sitio que tenemos nosotros en www.acfe-mexico.com.mx mientras tanto quiero decirles que los pillos van a seguir robando impunemente van a salir sin ninguna observación van a salir los que tienen denuncias libres y a disfrutar de los miles de millones de pesos y entonces vuelvo a lo mismo no va a haber un cambio si de verdad no se quiere hacer de que se puede se puede y los que saben cómo hacerlo nada más tienen que echarlo a andar muchas gracias y ese mecanismo es importante muy buen domingo que estén bien y Gracias por ver el video.